Alimentación recomendable para personas con gota. La gota es una forma de artritis inflamatoria causada por niveles elevados de ácido úrico en la sangre, lo que puede llevar a la formación de cristales en las articulaciones y provocar episodios dolorosos. La dieta juega un papel crucial en la gestión de esta condición, ya que ciertos alimentos pueden aumentar los niveles de ácido úrico. A continuación, se detallan las recomendaciones dietéticas para quienes padecen de gota, con el objetivo de minimizar los ataques y mejorar la calidad de vida. Alimentos a evitar, para controlar la gota, es esencial evitar alimentos ricos en purinas, ya que estas sustancias se descomponen en ácido úrico en el cuerpo. Entre los alimentos que se deben evitar se encuentran, carnes rojas y vísceras, la carne de res, cordero, cerdo, y las vísceras como el hígado y los riñones tienen alto contenido de purinas. Mariscos y pescados, algunos pescados y mariscos, como las sardinas, las anchoas, los mejillones y las gambas, también son ricos en purinas. Bebidas alcohólicas, el alcohol, especialmente la cerveza y los licores fuertes, puede aumentar los niveles de ácido úrico y desencadenar ataques de gota. Alimentos y bebidas azucaradas, las bebidas azucaradas, los jugos de frutas industriales y los dulces pueden contribuir al aumento del ácido úrico. Alimentos recomendados, en cambio, ciertos alimentos pueden ayudar a reducir los niveles de ácido úrico y prevenir los ataques de gota. Estos incluyen, frutas y verduras, la mayoría de las frutas y verduras son bajas en purinas y ricas en antioxidantes, lo que puede ayudar a reducir la inflamación. Las cerezas, en particular, se han asociado con una disminución de los niveles de ácido úrico. Lácteos bajos en grasa, los productos lácteos bajos en grasa, como la leche y el yogur, pueden reducir el riesgo de ataques de gota. Granos enteros, el arroz integral, la avena y otros granos enteros son opciones saludables y bajas en purina. Proteínas vegetales, las lentejas, los frijoles y las hojas son buenas fuentes de proteínas sin el alto contenido de purinas de las carnes. Agua, mantenerse bien hidratado es fundamental. Beber abundante agua ayuda a eliminar el ácido úrico del cuerpo. Consejos adicionales, además de elegir los alimentos adecuados, Hay otros consejos útiles para manejar la gota. Control del peso, mantener un peso saludable puede reducir el riesgo de ataques de gota. La obesidad se asocia con niveles elevados de ácido úrico. Ejercicio regular, la actividad física regular puede ayudar a mantener un peso saludable y reducir el riesgo de gota. Medicamentos, en algunos casos, el médico puede recetar medicamentos para ayudar a reducir los niveles de ácido úrico. En resumen, una dieta adecuada es fundamental para el manejo de la gota. Evitar alimentos ricos en purinas y optar por aquellos que ayudan a reducir los niveles de ácido úrico puede marcar una gran diferencia. Consultar a un nutricionista o un médico especializado puede proporcionar un plan dietético personalizado y efectivo. Para obtener más información sobre la gestión de la gota y otros consejos de salud, te invitamos a ver los videos de nuestra lista de reproducción asociada o el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver. ¡Gracias!